¡Gracias, Señor, por tu cuerpo y tu voz! ¡Gracias! 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 Señor, abre mis labios. ¡Gracias! 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 Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Que contente y alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. La tierra dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Amén. 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 Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Pretente ahora de este nuevo día, refleja en mis pupilas tu paisaje, y en esa tierra de amor es tu equipaje, la hermosura hecha a luz y profecía. Pretente ahora la dulce de mi familia, rostro de Dios, que bello es tu mensaje, que de todo mi amor, mi alegría crey, de lucha y de trabajo y alegría. Avanzamos, corremos patigados, mañana tras mañana en perversivos, por la carga de todos los pecados. Amado con Dios, Señor, por la esperanza, entre esos, Señor, los pies perdidos, y recibe esta obra de la cancha. Amén. Alegra el alma de tu siervo. Amén. 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 ¿Quién de nosotros habitará un fuego de morador? ¿Quién de nosotros habitará una ojera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y reúsa el hombro de la opresión. El que sacó el amado, rechazando el soborno, y cada suelo apuntó en esta santidad. El que cierra los ojos para lo de la maldad, el que se habitará en el alto. El que tendrá su alcance y un picacho rojoso, con abasto de pan y promisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres el príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. ¡Aclámate al Rey! ¡Mi Señor! ¡Aclámate al Señor un cántico nuevo! Porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado a la victoria, su santo brazo. El Señor da gloria, revela la nación de su justicia. Se acordó de su misericordia y su vivenida, en favor de la casa de Israel. Amén. 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 Inclino, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclino, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclino, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclino, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor. Señor, mi corazón a tus preceptos. Señor, mi corazón a tus preceptos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. 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 a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la alma y la misericordia de nuestro Dios, no visitarás el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para oír a nuestros pasos por el camino de la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Realiza, Señor, por vosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor, diciendo, Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Salvo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 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 Por esta tierra nuestras pregarias de la necesidad y de todo peligro, Salvo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes! ¡Mensajero que trae la buena nueva! Humilde mensajero es Juan Diego al presentar la tilma que el amor pintó como señal sin igual. ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes! ¡Al mensajero que trae la buena nueva! ¡Mejor semilla nunca habrá fue Dios quien la plantó! ¡La hija predilecta sí germina en nuestra nación! ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes! ¡Al mensajero que trae la buena nueva! ¡En tierra árida surgió milagro del rosal! ¡La roca incrédula admiró la fe como a manantial! ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes! ¡Al mensajero que trae la buena nueva! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¡La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes! ¡Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! Todos los días nos reunimos, el Pueblo Santo de Dios, para celebrar nuestra fe. Y la celebramos en este lugar sagrado, que en este año celebra también un acontecimiento muy importante. Los 125 años de la coronación pontificia de Nuestra Madre de Guadalupe. Esto es un motivo de alegría, de gozo, y también un regalo constante para nuestra vida interior. Por eso, en esta celebración, como en todas las de la Basílica, pues podemos ganar la indulgencia plenaria. Esta indulgencia se gana con las condiciones que nos pide la Iglesia. Orar por el Papa, estar en estado de gracia, comulgar, y sobre todo, pues hacer actos de misericordia. Coronar a Nuestra Madre con nuestras buenas obras. Pedimos pues hoy al Señor que nos fortalezca en nuestra fe, que nos ayude. Hoy día 9, también recordamos a San Juan Diego, el Santo Vidente, que con su buen testimonio, con su entrega, con su docilidad, pues nos dejó un gran mensaje y una manera de vivirlo. Vamos pues a unirnos en la fe y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión, que obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado. Oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrazador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, Prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? ¿Contestó él? Sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo, no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120 mil seres humanos, que no son responsables, y una gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tu Señor eres bueno y clemente, Tu Señor eres bueno y clemente, Tu Señor eres bueno y clemente, Ten compasión de mí, me exclamo a ti, Dios mío, todo el día, y yo que a ti Señor levanto el alma, lleno al siervo, lleno este siervo tuyo de alegría. Tu Señor eres bueno y clemente, Tu Señor eres bueno y clemente, Pues tú que eres Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, Escucha a ti, escucha a mi recorreración, y a mi súplica de respuesta propiedad. Tu Señor eres bueno y clemente, Dios entrañable, compasivo todo amor y lealtad, Lento a la colera, Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor a toda hora. Tu Señor eres bueno y clemente, Tu Señor eres bueno y clemente, ¡Aleluyaallen baciamento! ¡Aleluyaallen lo brasileño! ¡Aleluyaallen lo Stanley! ¡Aleluya CNN, ¡Aleluyaям�balloso! ¡Aleluya! ¡AleluyaAlleluya! ¡Aleluyaalleluya! ¡Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre! ¡Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar! ¡Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar! ¡Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar! Un día Jesús estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no los dejes caer en tentación. Palabra del Señor Palabra del Señor Las lecturas de la Palabra de Dios hoy nos exponen la realidad humana y religiosa de todo fiel en confrontación con los proyectos de Dios, su visión de la persona y de la comunidad. Nuestra tendencia natural es a crear pequeños grupos donde desarrollarnos, apoyarnos y hasta solaparnos. La mentalidad de Dios es más abierta, universal e inclusiva. Nosotros buscamos ayudar a los de nuestro grupo. A ellos favorecemos, promovemos y excusamos. En cambio, a los de otro sector los atacamos, los excluimos y muchas veces buscamos su mal. Por eso es más fácil promover a los familiares y amigos que a personas ajenas a nuestra relación. Nuestro Señor, cuando enseña a orar a sus discípulos, les ayuda a encaminar su vida hacia una realidad comunitaria, más abierta. Pues aunque San Lucas no subraya el título de Padre nuestro, si hace hincapié en la petición de lo nuestro. La oración de Jesús abre el panorama para evitar pedir lo mío únicamente, pensando tan solo en mis necesidades y olvidarme de los otros. Por ahí mismo va el mensaje del libro de Jonás, un profeta con un corazón obstinado, terco, que poco a poco es conducido a cambiar de una mentalidad particularista a una visión más colectiva. Dios no es una divinidad encerrada en un pequeño pueblo. No ayudan únicamente a los de su clan o nación, sino que es el Señor de todo el universo. Y cuando escoge a una persona o grupo, les encomienda una misión a favor de una gran cantidad de personas. Jamás se va a entender un Dios elitista ni amurallado. Esto nos lleva a entender que ser cristiano no es tan solo un privilegio sentirnos llamados y ungidos por el poder del Espíritu Santo, sino una responsabilidad. El Papa Francisco, al inicio de este mes extraordinario de misiones, decía Nosotros, que hemos descubierto que somos hijos del Padre Celestial, ¿cómo podemos callar la alegría de ser amados, la certeza de ser siempre valiosos a los ojos de Dios? Es el anuncio que tanta gente espera, y esa es nuestra responsabilidad. Preguntémonos en este mes, ¿cómo es mi testimonio? Estas palabras del Papa son cuestionadoras. La oración de Jesús no se concreta a repetir ciertas fórmulas, aunque seguramente recitaba los salmos. Pero los profundizaba tanto, entraba en la raíz de su significado, que ellos le llevaban a concretar un estilo de vida muy diferente al de las otras personas religiosas. Entraba en la dinámica de un Padre, un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Por eso impactaba su oración. Sus discípulos quieren aprender a orar como Él. Cuando nosotros queremos que las otras personas aprendan a la fuerza, seguramente fracasamos. Se pueden aprender fórmulas y repetir oraciones y hacer lo que el otro quiere, pero jamás repercutirán en la vida y nadie buscará imitarnos. Una persona espiritual transmite lo que es y, sin darse cuenta, influye en otras personas. Ciertamente, los discípulos todavía no entran en la dinámica de la oración de Jesús. Quieren aprender como enseñaba Juan el Bautista a orar, pero se sienten atraídos hacia esa vida interior. La actitud de Jonás, en cambio, no nos invita a imitarlo, no obstante que también ora. En el vientre de la ballena, compone un hermoso himno de alabanza y acción de gracias. Hoy hemos escuchado, oró al Señor en estos términos. Señor, es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Sin embargo, sus actitudes son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Le pesa cumplir su misión. Es el representante de una nación llamada a iluminar a todos los pueblos de la tierra con su fidelidad y apertura, y lamentablemente esta misión no se cumplió. En cambio, Jesús, en unas sencillas frases, expresa todo el contenido de su corazón e invita a entrar en la esperanza de una realidad nueva, hacer con el esfuerzo de cada día presente el reino de Dios. Esa es la misión de sus seguidores, no solo buscar el pan de cada día, sino transformarnos en el pan para los demás, en alimento de vida. Dios es el Padre del Cielo y es el Santo, y sus hijos estamos llamados a santificarnos, contemplando e imitando sus acciones en el mundo. La oración de Jesús, lejos de ser una repetición monótona y ritualizada, es un compromiso de vida, una misión permanente que involucra a todos los discípulos. Por eso, el Papa ha insistido en este mes, el Señor te llama también a ti, te llama a ti padre y madre de familia, a ti joven que sueñas cosas grandes, a ti que trabajas en una fábrica, en un negocio, en un banco, en un restaurante, a ti que estás sin trabajo, a ti que estás en la cama de un hospital. El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como estás, con quien está a tu lado, que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues, que te compadezcas, que te compadezcas, que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre. Ánimo, el Señor espera mucho de ti. Así pues, hermanos, con generosidad a este llamado, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra Madre del Cielo impulsa esta iniciativa de revalorar nuestro bautismo y nuestro envío misionero. A ella encomendamos los esfuerzos de tantos evangelizadores de esta nación y del mundo entero. El Señor no nos deje caer en la tentación del pesimismo y la indiferencia. Gracias. 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 Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo, Padre, escúchanos, para que rejuvenezca siempre la iglesia, oremos. Padre, escúchanos, para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Padre, escúchanos, para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Padre, escúchanos, para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en tribulación, oremos. Padre, escúchanos, para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Padre, escúchanos. Vamos a concluir nuestra oración con esta oración que se nos propone en el mes extraordinario de las misiones. Padre nuestro, tu Hijo Unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concéenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego, sea agradable a tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para la alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te aclamamos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. San Juan, 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 San Juan ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego, Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salvanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la mesa del Señor Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo que es un viceculta, a tiempo y en el altar, ser por el herói pastor, y será con fervor. Amor y besi mí, a tiempo de mí, y será con fíjate. Por reino criminal, por nuestro estupo bien, y no advenzaré en tu pudor andar, de gracia celestial, lava mi corazón, eternamente, adoración. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Padre celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes, de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que hoy los vienen a presentar a nuestra Madre de Guadalupe, también bendigo a los enfermos, a los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes que los bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!